Ya en un laxo de tiempo bastante breve, pues, estamos emitiendo el calor humano, tanto de la militancia, de la alianza, como de la dirigencia alta. Va a ser la cajunia, el chisme, queriendo denigrar a un hombre demócrata como es el ingeniero Miguel Vargas, al frente de la convicción del Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces, pues, de lo que lo acusaban, que era un dictador que señalaba con el dedo, pues, ya vemos quién era lo que señalaban con el dedo. Y, no obstante eso, entonces, en el PSB sí rey. Yo iba a hablar de ella, pero ya como te llego, y Marita se ha apretado. La pregunta, ¿o Luinche está apretado o Luinche? No sé si ustedes tienen conocimiento que en el día de ayer, el licenciado César Matías Yayo, como cariñosamente le decimos, se juramentó nueva vez, retornó a la fila del partido que lo vio nacer y crecer, el Partido Revolucionario Dominicano, con una amplia comitiva de su dirigencia, de igual modo, José Valenzuela, con toda la dirección del PRM en el municipio de Esperanza, encabezado por él como presidente provincial, el doctor José Luis Mejía, como presidente del municipio de Esperanza, Teófilo Valenzuela, César Valenzuela, y un sinnúmero de dirigentes zonales que lo acompañaban el día de ayer y fueron juramentados por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Marquez. Rubén, ¿qué hay de cierto? Porque vimos que Yayo colgó en las redes sociales ayer que estaba apoderando a sus representantes legales de un supuesto cheque, que él dice que es completamente falso, que no recibió esta cantidad de dinero. ¿Es cierto que César Augusto Matías Yayo regresó al PRD porque se le hubiese dado dinero? Es que esa no es la mística del PRD ni de Miguel Vargas, comprar a nadie. La realidad es que Yayo lo ha manifestado por doquier, igual no él, sino a nivel nacional en todas las provincias, la verdad es que es un depalota lo que está aconteciendo al Partido Revolucionario Moderno. Todos los dirigentes les están yendo y precisamente es por la imposición. Otros han llegado más lejos, como decía Yayo Matías, por la venta de candidaturas. Rubén, los números le favorecen a usted. ¿Cómo van los números de Rubén Peñaló a la alcaldía? Mira, yo puedo decirte a ti que en términos de encuesta formal nosotros no hemos mandado a hacer ningún tipo de encuesta porque ustedes saben que fue a final del mes de noviembre cuando se concertó dicha alianza y nosotros a partir de ahí es que hemos iniciado los trabajos. O sea que tenemos aproximadamente dos meses recorriendo todo el municipio, distrito por distrito, zona por zona, sector por rincón, visitando los dirigentes, las bases de los diferentes partidos que conforman la alianza y lo que sí podemos decirte es que nosotros nos hemos quedado asombrados por la... Yo no he dicho a ustedes, 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 yo no he dicho a ustedes como que yo, como el equipo. Yo no he dicho que Yayo Nadie, pero usted es que está diciendo que nosotros queremos... Nosotros no. Nosotros no. No simplemente nosotros debemos hacer los pregos. ¿Cómo que no nos gusta eso que nosotros? Continuamos con nuestro invitado, el día de Rubén Darío Peñaló, quien es el candidato, el aspirante. A la alcaldía del municipio de Mau, adelante. Saludos, buenas tardes, hola, buenas tardes. A nadie. Buenas. Adelante, adelante. ¿Por qué? y y y y y